Buenos días, estos son los titulares de la portada del diario colombiano correspondiente al martes 7 de noviembre de 2023. Yesid, el NASA que saltó de guía en el nevado del Huila a ser modelo. Se llama Yesid Achicué, tiene 24 años y creció viéndose paisaje blanco desde el resguardo abimara en Páez, Cauca. Desde los 13 años subió por primera vez al nevado y se convirtió en el guía del mismo, caminando en la montaña desde la pasión y el respeto. Al modelaje llegó hace poco por un amigo diseñado y entre expediciones y pasarelas ya son referente para su comunidad. Hay alerta por ríos con 546 medicinas. La lista de medicamentos desabastecidos del INVIMA relaciona 546 referencias con alguna dificultad, la mayoría con impacto en tratamiento de alto costo. La entidad no descarta un tema comercial. Indignante demora el ELN para liberar al papá de Luis Díaz. El gobierno reiteró que están dadas las garantías para que el frente de guerra norte de esa guerrilla libera al papá del futbolista. Incluso las Fuerzas Armadas comunicaron que ya retiraron las tropas de la zona para facilitar el proceso, pero el ELN no ha dado aún señales de cuándo lo hará. Fatalidad en vías. Ocho muertos en este puente. Siete motociclistas y un ciclista perdieron la vida en ocho accidentes de tránsito ocurridos en Medellín, La Estrella, Girardota, Sabanete y San Jerónimo. En este último murió un reconocido carnicero de la ceja. Dudas sobre pruebas en las unidades 3 y 4 de Hidroituango. Luego de que EBM declarada en operación comercial de las unidades 3 y 4 de Hidroituango, la Procuraduría General de la Nación encontró posibles inconsistencias en la información publicada por la empresa privada sobre las pruebas y le pidió explicaciones. Trabajadores de la ESU se atornillarán en sus puestos. A escasos días de empezar el empalme, una treintena de funcionarios de la empresa de seguridad urbana de Medellín ESU están pidiendo pistas para cambiar sus contratos y modificar las causas justas de despide. Denuncian que en la movida hay intereses políticos. El Niño ya llegó y va hasta mayo de 2024. A pesar de las lluvias que azotan con fuerza algunas ciudades, el IDIAN declaró oficialmente el inicio del fenómeno que llegará a su punto máximo entre diciembre y enero con posibilidad de extenderse hasta mayo de 2024. Hay alerta en 176 municipios por posibles desabastecimientos de agua. Fico Gutiérrez pidió a la alcaldía no cambiar planta de cargos. En una carta pública el alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez le solicitó a Oscar Hurtado, alcalde encargado, evitar modificaciones en la planta personal y una cita para definir el cronograma para el empleado. Ejército israelí busca destruir los túneles que controla Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel llevan la batalla por aire, tierra y mar. Ahora, en una guerra subterránea del ejército israelí confirmó la destrucción de túneles en la zona norte de la Franja de Gaza, pasadizos con más de 400 kilómetros de extensión. Estos son los indicadores con los que amanece Colombia, dólar a 3.975 pesos con 9 centavos, euro a 4.266 pesos con 66 centavos, petróleo Bren a 85 dólares con 18 centavos, petróleo WTI 85 dólares con 15 centavos, DTF 13,03%, café a 1,7 dólares, VR 355.